La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. En el gozo de la Pascua, hoy venimos como pueblo y ovejas del rebaño de Jesucristo a celebrar el Día del Señor, contemplándolo a él como nuestro buen pastor, que sigue actuando en la persona de los ministros de la Iglesia, el Papa, nuestros obispos y presbíteros. Unidos a ellos, participemos en esta celebración. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la oportunidad de encontrarnos para celebrar la Eucaristía. Hoy, cuando litúrgicamente, tenemos el cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Por eso vamos a pedir perdón a Dios de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Vamos a alabar al Señor con el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso Pastor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En su viaje misional, Pablo y Bernabé desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Episidia. Y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Cuando se terminó la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos del judaísmo que temían a Dios se fueron con Pablo y Bernabé. Y ellos les hablaron y los exhortaron a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron tal cantidad de gente, se llenaron de envidia y empezaron a contradecir con palabras blasfemas lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, teníamos la obligación de anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios. Pero como la rechazan y así se muestran indignos de poseer la vida eterna, vamos a dirigirnos a los no judíos. Porque el encargo que tenemos del Señor es este. Te he destinado a hacer luz de las naciones para que lleves la salvación hasta el último rincón de la tierra. Al oír tal cosa, los no judíos se llenaron de alegría y empezaron a decir maravillas de la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Sin embargo, los judíos agitaron los ánimos de las mujeres distinguidas que temían a Dios y de los hombres principales de la ciudad y desataron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los expulsaron de su territorio. Entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies para romper con ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclaman al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero, vestidos con túnicas blancas y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos me dijo, Estos son los que pasaron por la gran tribulación y lavaron y blanquearon sus túnicas en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su santuario. El que está sentado en el trono los admitirá a su presencia y los protegerán. Nunca más padecerán hambre ni sed y no los agobiará el sol ni el calor. Porque el cordero que está en el centro, frente al trono, será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará todas lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. ¡Te lo vamos, Señor! Aleluya al Señor, Aleluya Aleluya al Señor, Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen todos juntos Aleluya al Señor, Aleluya Aleluya al Señor, Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En una ocasión dijo Jesús Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás Y nadie las arrebatará de mis manos El poder que me ha dado mi Padre Es mayor que el de todos los demás Y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Por eso el Evangelio que hemos escuchado Está tomado del capítulo décimo Versículos del 27 al 30 Donde nos va mostrando el Señor Sus palabras al decirnos Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Y no se perderán jamás Y nadie las arrebatará de mis manos Y sigue diciendo el Señor El poder que me ha dado mi Padre Es mayor que el de todos los demás Y nadie puede arrebatarlas De las manos de mi Padre Y nos reafirma el Señor El Padre y yo somos uno El Señor ha entendido su misión Y la misión de Él Es mostrarnos como es el Padre Celestial Y el Padre es amor Por eso Jesucristo nos lo muestra En la figura del Pastor Una figura muy normal en ese tiempo Donde habitualmente las personas Tenían sus rebaños Vivían de ellas Y por lo tanto asume esa figura Para decirnos Yo soy el buen Pastor Y yo soy el buen Pastor Porque he venido a traerles una buena noticia He venido a traerles una buena nueva He venido a traerles la oportunidad De que todos se sientan grey Que todos se sientan rebaño Desde que el Señor Asume ya su ministerio pastoral Y que lo empieza en Galilea Va empezando a llamar a unos Para que lo sigan Es decir El Pastor va congregando Su grey Su rebaño Y va mostrando los signos De que le duele su grey Es capaz de sanar a los enfermos Es capaz de escucharlos Es capaz de hacer algunos signos Como nos habla el Evangelio de Juan Es capaz de hablar a través de las parábolas Para decirnos Dios Es un Dios de misericordia Es decir A lo largo del ministerio del Señor Va configurando su corazón Con el corazón con el corazón Con el corazón del Padre Y entonces nos preguntaríamos ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que todos los hombres Que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de Él O de la verdad Entonces Entonces el Señor vino Para guiarnos Para mostrarnos Por donde debíamos caminar Para mostrarnos ¿Qué debíamos hacer? Para constituirnos Como el verdadero pueblo El pueblo de sus amores El pueblo de su alianza El pueblo que Dios quiere para nosotros Es así Que entonces Nos lo ha enseñado todo El pastor ama El pastor camina El pastor está al lado De su rebaño El pastor hace cualquier sacrificio Y por lo tanto Al hacer cualquier sacrificio Nos da a entender Que dona Que entrega su vida Que se desgasta Por eso Él dice A mí no me quitan la vida Sino que yo la entrego Es por eso mis hermanos Que entonces la palabra Nos viene a hacer comprender Que nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño El salmista no lo quería hacer entender Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor con alegría Entra en su presencia Con aclamaciones ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño ¿Qué tenemos que hacer? Para asumir Las enseñanzas de Jesús Tenemos que entender Primero que todo Que nosotros seguimos Al único pastor Que es Jesucristo Y que por lo tanto Todos nosotros Su pueblo Seguimos las enseñanzas La enseñanza de Él El pastor El pastor es Él Todos somos rebaño Todos somos grey ¿Y cómo poderlo seguir? Primero con la escucha de la palabra La palabra tiene que ser Ese alimento que entra Ese alimento que toca Ese alimento que nos transforma Para ir configurando Para ir configurando Nuestro corazón Con el corazón De Jesucristo En segundo lugar Tenemos que ser capaces De entender Que para ir configurando Ese corazón La Eucaristía Su presencia Tomad y comed Tomad y bebed Va dándonos Las características Para que seamos capaces De asumir las enseñanzas Y entonces ¿Qué tiene que hacer Cada uno de nosotros? Pues entender Que si somos rebaño Que si somos el pueblo escogido El pueblo de su propiedad Pues estamos invitados A seguir los pasos del Señor Es decir Que las enseñanzas de Jesucristo Han entrado a nuestra mente Y han podido entrar a nuestra vida Y entonces Ser cristianos Seguirlo a Él Es ser capaces De vivirlo ¿Dónde? Allí Donde Dios te ha colocado En medio de tu familia En medio de tus ambientes Descubrir Que tú eres Ese rebaño de Él Y por lo tanto Ser rebaño Es para decirle Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Y hacer tu voluntad Para que cada día Yo pueda hacer tus obras Para que cada día Yo pueda seguir tus preceptos Para que cada día Pueda dar testimonio de ti Entonces La primera enseñanza Para nosotros Es descubrir A Jesús Buen Pastor Que me invita A seguirlo Ser capaz De seguirlo Y seguirlo No es solamente Pedirle Clamarle Y decirle Señor Ven en mi auxilio Sino seguirle Es ser capaz De hacer su voluntad Ser capaz De decirle Yo quiero reflejarle A mis hermanos Que tú reinas Y por lo tanto Propagar La buena noticia A los demás Segundo lugar Nos da la oportunidad Para que oremos De manera especial En este día Por todos los que han optado Por el ministerio Y entonces Yo pido hoy Precisamente Por su santidad El Papa Francisco Que nos lo ha repetido De diferentes maneras El Pastor Tiene que oler a oveja El Pastor Tiene que estar Con los suyos El Pastor Tiene que ir en salida En búsqueda De los demás Pidamos por Él Para que esas enseñanzas De Él Todos las asumamos Todos las podamos vivir Todos las Todos los podamos tener Y podamos verdaderamente Ser Lo que Dios quiere Pero quiero también Orar Y que oremos Como comunidad Por nuestro Pastor Nuestro Obispo Monseñor Víctor Manuel Que es el que Dios nos ha regalado Para esta Iglesia Diosesana de Cúcuta Para que le siga Regalando Las La sabiduría Y pueda ser Ese guía Para esta Iglesia Que tanto lo necesita Y también los invito Para que oremos Por todos los sacerdotes Ellos Son los pastores Que guían Ese rebaño En cada una De las comunidades Oremos para que Cada sacerdote Configure su corazón Con el de Cristo Enseñe Las enseñanzas Del Señor Y por lo tanto Podamos tener Un pueblo sacerdotal Un pueblo santo Y podamos tener Esos sacerdotes Santos Que tanto nos pide Precisamente El Señor Oremos por los diáconos Que están en ese camino A un futuro ministerio Acercándose ya A ese ministerio Presbiteral Pero quiero también Que tengamos en cuenta Nuestras oraciones Al Seminario Mayor De Cúcuta Casa de Formación De los Futuros Pastores Que esta oración De este pueblo de Dios Sea para entender Que el mejor regalo Que pueden darle A sus pastores Es la oración Para que puedan Vencer las dificultades Puedan vencer Las tentaciones Y puedan Ser siempre firmes Y fieles al Señor Pidámosle Para que Dios Nos regale Muchas vocaciones Que tienen que salir Precisamente De sus familias De sus hogares Ustedes como cristianos Tienen que infundirle Los valores del Evangelio Motivarlos Para que también Muchos jóvenes Digan Si Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Y emprendan Un camino hacia Dios Hoy Necesitamos Muchas personas Y jóvenes Especialmente Que quieran donar Que quieran entregar Su vida Por el ministerio Y que podamos Entonces entender Que estamos Caminando Como un único rebaño Somos el rebaño Del Señor El rebaño Que Él Nos da Para que alcancemos La santidad Que María Santísima Con ese corazón Grande Con ese corazón Que nos muestra A su Hijo Madre de los sacerdotes Interceda Interceda Por todos ellos María Interceda Por nosotros Para que podamos Siempre Estar Listos Para decirle Señor Yo quiero ser capaz De configurar Mi vida Ustedes Desde su vocación Es decir Como padres O madres De familia Como hijos Como hermanos Allí donde el Señor Los ha colocado Y a nosotros Desde el ministerio Ser capaces De configurarnos Como esos hijos De María Santísima Que buscamos También la salvación Por eso digamos Señor Jesús Señor Jesús Te pido de manera especial Que cada día Me dé la oportunidad De seguirte Y te pido Por todos los sacerdotes Para que busquen El camino De la santidad Y nos lleven Por los caminos De Dios Amén Nos ponemos de pie Y decimos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació en Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén Elevemos nuestras oraciones Hermanos A nuestro Padre Celestial Mediante Jesucristo Nuestro buen Pastor Y decimos Padre bueno Escúchanos Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Le conceda Al Papa Francisco A nuestros obispos Y presbíteros Los sentimientos de Jesús El buen Pastor Para enseñar Santificar Y gobernar A su pueblo Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Conceda A todos los gobernantes De las diferentes naciones Del mundo Sabiduría Y prudencia Para regir Sus pueblos Y favorecer A los más débiles Y necesitados Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Les conceda A los que carecen De un empleo Digno Para el sostenimiento De sus familias Los auxilios Oportunos A los enfermos El consuelo Y a los afligidos Un socorro oportuno Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Conceda a la iglesia En esta generación Un número suficiente De ministros Según su corazón Y a los que dirigen Y orientan Los seminarios Y las casas De formación Sabiduría Para discernir Sobre sus elegidos Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Escuche nuestras súplicas Y nos conceda Sentirnos Auténticos Miembros De su rebaño Escuchando su voz Y siguiéndole Padre bueno Escúchanos Padre de bondad Y de misericordia Que sabemos Estás atento A nuestras súplicas Queremos dejar Estas que te hemos presentado Y las que tenemos En lo profundo De nuestro corazón Mediante la intercesión De Jesucristo Nuestro buen pastor Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Podemos sentarnos Un espiga dorada Por el sol El racimo Que corta el viñador Se convierte en ahora En pan y vino De amor en el cuerpo Y la sangre del Señor Se convierte en ahora En pan y vino De amor en el cuerpo Y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Por hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te pedimos Nos concedas Señor Agradecerte siempre Estos misterios pascuales Para que la incesante obra De nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Gracias al Señor Temo gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es digno y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos A Cristo inmolado Como nuestra Pascua Porque destruida La antigua situación De pecado Se reconstruye Todo lo caído Y en Cristo Se nos restablece La integridad de la vida Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque ese es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Esta víctima A todos tus hijos De los siglos Amén Vamos todos Queridos hermanos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios A cantar la oración Del Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Avenida De nuestro Salvador Jesucristo Pues tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Amado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Resucitó El buen Pastor Que dio la vida A sus ovejas Y que se dignó Morir Por su rebaño Aleluya Amado 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 No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú Señor Jesús No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú Señor Jesús No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espadas ni con ejércitos Más con tu Santo Espíritu No es con espadas ni con ejércitos Más con tu Santo Espíritu Toda la Iglesia se moverá Toda la Iglesia se moverá Toda la Iglesia se moverá Con tu Santo Espíritu Amén Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño Y digna te conducir a las praderas eternas Las ovejas que redimiste Por la sangre preciosa de tu Hijo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén En el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven La Eucaristía es misterio de fe Prenda de esperanza Y fuente de caridad con Dios Y entre los hombres El Centro de Comunicaciones de la Diosisis de Cúcuta Presentó la Santa Misa I sucesiv de Cúcuta Acála F force